La Junta de Gobierno de la Pontificia Real e Ilustre Archicofradía de Nuestra Señora la Virgen de las Angustias Coronada, patrona de Guadix, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de abril de 2018, acordó de forma unánime nombrar Tuna Honorífica a la Tuna de Guadix y hermanos honorarios a sus componentes en reconocimiento por el cariño y devoción mostrados a la Virgen desde hace 25 años. La Junta de Gobierno de la Pontificia de Nuestra Señora La Junta de Gobierno de la Pontificia de Nuestra Señora La Junta de Gobierno de la Pontificia de Nuestra Señora La Junta de Gobierno de la Pontificia de Nuestra Señora La Junta de Gobierno de la Pontificia de Nuestra Señora ¡Gracias!